Cuando restalla la sidra Suena la lluvia en las tejas Y el canto lleno de vida De un pasearín que se aleja Suena el caudal de la fuente Y el viento por las callejas Suena el río impaciente Y del minero la queja La Asturias dinamitera La Asturias del mar en vena Con su verbena y su pena Con su bandera y su herida Cuando restalla la sidra Cuando restalla la sidra Suena la gaita en el vaso Y vuelvo de nuevo a otros días Retrocediendo en mis pasos Escucho la voz de mi padre Cantando bajo el orbayu Y vuelvo a ver a mi madre En el llagar con el mayor La Asturias dinamitera La Asturias del mar en vena Con su verbena y su pena Con su bandera y su herida Cuando restalla la sidra Restalla Asturias entera La Asturias del mar en vena La Asturias del mar en vena Suena el temblor del invierno Suena el temblor del invierno Y suena el mar con sus furias Y suena el latido eterno Del corazón de mi Asturias La Asturias dinamitera La Asturias del mar en vena La Asturias del mar en vena Con su verbena y su pena Con su bandera y su herida Cuando restalla la sidra Restalla Asturias entera La Asturias dinamitera La Asturias del mar en vena Con su verbena y su pena Con su bandera y su herida Cuando restalla la sidra Restalla Asturias entera Cuando restalla la sidra Restalla Asturias entera La Asturias del mar en vena La Asturias del mar en vena La Asturias del mar en vena